En el año 2009 es fundada esta camada por el profesor Héctor San Guanteta Flores, la camada auténtica de la resurrección, la cual originalmente nació integrada por 22 integrantes, en su mayoría jóvenes, hombres y mujeres. El gran entusiasmo y cariño por esta bonita tradición es el carnaval. En su montaña, los hombres cortan el sombrero de palma color blanco adornado con plumas de aves cruz.